bueno bienvenidos a los diarios de gordon aquí estamos como se ve en el parque de europa que está en torrejón de ardoz cerca de madrid fuimos todos mi familia mi hermana y mi cuñado y mis dos sobrinos sus hijos y la idea fue ir allí pasar la tarde ver las cosas porque tenemos teníamos tres hijos tres niños y estaban todos como llenos de energía entonces pensamos bueno en el parque pueden correr pueden hacer de todo y se van a cansar el parque es un lugar muy bonito muy han gastado un montón de dinero allí y ese ese día estaba lleno de gente pero bueno en un momento voy a explicar un poco del parque y luego os voy a explicar lo que pasó después porque fue una aventura estamos en el parque de europa y hay muchísima gente muchísima gente y el parque de europa es un parque de torrejón y lo que pasa es que en este parque tienen los edificios más conocidos de cada ciudad o cada capital de europa tienen como una réplica una copia de los edificios bueno lo que pasó fue que todos íbamos andando y luego vimos lo que vais a ver al fondo del vídeo los lo que se llaman los cuatro ciclos vale que son bicicletas o coches carritos de cuatro ruedas pues decidimos alquilar dos y todos queríamos queríamos dar una vuelta por el parque con los niños pues es lo que decimos lo que pasó fue que en el parque hay mucha agua y se ponía el sol en ese momento cuando fuimos a dar una vuelta se ponía el sol y de repente salió una plaga de mosquitos pero cuando digo una plaga esto no estoy exagerando la cosa miles de mosquitos y empezaron a picarnos y aplicar a toda la gente y tuvimos que ir del parque corriendo tuvimos que huir del parque porque había tantos y nos estaban picando a nosotros a los niños a todo el mundo durante tres días tuvimos bultos muchos bultos en el cuerpo bultos horribles en todo el cuerpo cindia un mosquito le picó el ojo y ella tenía el ojo como súper hinchado al día siguiente yo no tenía nada y pensaba que bueno sabía que me habían picado pero no tenía nada hasta la tarde del día siguiente por la tarde se me salieron unos bultos enormes y por ejemplo me habían picado cinco veces en un hombro hombro en mi hombro izquierdo cinco veces tenía bultos en mis manos en mí en mi cuello pues fue un desastre también mi hermana estaba muy muy enferma con los las picaturas pues entonces mi consejo si vais a ir al parque de europa que no vayáis por la tarde porque por la tarde noche porque allí hay problemas por el agua supongo y por no sé la temporada pero qué peligro qué peligro es un parque es muy bonito vale la pena verlo pero durante el día mejor bueno hasta luego chicos nos vemos